Tienen razón los vecinos, realmente tienen razón, nosotros tenemos que cumplir un servicio, le tenemos que dar respuesta y en este momento estamos en una negociación que es bastante dura. Lo que también es cierto que bueno, como todos saben, nosotros manejamos dinero de la gente y nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. No podemos hacer cualquier arreglo para salir de la situación, sino tenemos que hacer algo que sea realmente justo. Bueno, estamos en pos de eso y trabajando en el tema para solucionarlo. ¿Dónde está la principal traba? Los sumarios que llevaron a la medida de fuerza, bueno, continúan. ¿Qué pasa con el tema de, a ver, los circuitos digamos caídos? ¿Se pudo normalizar todo a partir de los 3 días de medidas de fuerza? Los sumarios no son tal, es un expediente abreviado que ni siquiera tiene una sanción aplicada. El tema de lo que fue, los incidentes que fueron, solamente nosotros llegó el momento de que tenía que hacer su descargo a los choferes y ahí se originó todo este inconveniente. No quisieron hacer el descargo, después sí lo hicieron al descargo a través del abogado del gremio y entró por mesa de entrada como correspondía. La sanción no está aplicada, no hay... Bueno, pero llevó una medida de fuerza. Bueno, pero todo esto por eso, nosotros consideramos que la medida de fuerza es una medida de fuerza totalmente fuera de lo común. Nosotros no sabemos por qué, además, en la medida de fuerza, porque ellos dicen que hay una suspensión y la suspensión no es tal. Con respecto a los recorridos caídos, a partir del martes que se editó la conciliación obligatoria, empezaron a trabajar normalmente 10 camiones, habiendo 12 camiones en la dirección, a partir del día miércoles hubo 12 camiones. Pero bueno, hay 4 recorridos que están sin recolectarse desde el día del que empezó la huelga. O sea que los vecinos llevan una semana prácticamente con los residuos ahí. Sí, sí, totalmente. Los vecinos llevan una semana y vuelvo a ser insistente en esto. Necesitamos la ayuda de los vecinos porque nosotros estamos manejando su dinero y tenemos que cerrar bien esta cuestión. Estamos en pos de lograrlo. Bueno, pero ¿por qué no se cumplen esos recorridos si está la conciliación obligatoria por medio? Bueno, porque es una cuestión de dinero. Ellos quieren cobrar un dinero y el Ejecutivo está muy firme en su postura. No sé cómo va a ser la resolución del tema. Estamos trabajando en el tema, pero no sé cuál va a ser la resolución porque están las dos partes bastante inflexibles. Sí, totalmente inflexibles. ¿Pero es justo el dinero que se arregla o no? Nosotros creemos que no fuimos los originarios de la huelga. No fue por una cuestión de que faltaba ropa o no tenían zapatillas o por alguna cuestión... Fue por una cuestión totalmente caprichosa. Entonces, como no somos los originarios de la huelga, creo que el municipio no debe pagar los días de huelga, no los debe pagar. Y los recolectores los quieren cobrar, quieren cobrar. ¿De cuánta plata se habla? ¿Cuánto sería en total? No, no sé el monto porque lo está negociando la Secretaría de Gobierno, pero... ¿Pero cuántos recorridos y cuántos se piden? Están pidiendo alrededor de algo de 33 recorridos, más o menos, que serían de los 3 días de huelga más el día miércoles que había quedado algún recorrido caído. ¿Y cuánto se paga? ¿Cuánto se licitan? Están en un orden de los 3.000 pesos cada recorrido, o sea que estarían hablando de 99.000 pesos, más o menos. Ahí está. ¿Cómo siguen mientras tanto? ¿Han colocado contenedores que también han molestado a los recolectores esto? Pero bueno, ¿a los vecinos hay que darle alguna respuesta? No, no, nosotros, esto es una cuestión de salud pública, nosotros vamos a seguir colocando los contenedores para que la gente nos dé una mano, la gente está colaborando muchísimo, yo tengo que agradecerle a la gente porque está colaborando muchísimo, sabemos que está disgustada la gente y no es para menos, cuando las respuestas no son las que corresponden, como la recolección diaria, la gente tiene por qué enojarse y nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Pero bueno, los contenedores se van a seguir colocando, estamos rotando las direcciones donde los colocamos, pero mientras tanto seguimos con las negociaciones, bueno, vamos a ver a ver si podemos llegar a buen puerto.